Hay jugadores que han estado en Europa, Sakai ha vuelto ahora a Urawa pero ha estado ahí, Dohan también, Tanaka, Soma, Mitoma, Maeda, son jugadores con los que he jugado aquí, Asioca también. Creo que más o menos conozco un poco todo y sé que son jugadores de calidad. Es una selección que seguramente pueda estar peleando por algo importante y ya digo, jugar en tu país siempre es un plus añadido que creo que será importante para ellos. Creo que Mitoma puede ser un jugador muy importante en el sentido de que ofensivamente es un jugador muy rápido, que regatea de una manera muy fácil y con mucha velocidad. Pero bueno, ya digo, creo que el componente futbolístico de esta selección es el juego de equipo y la forma de jugar que tiene. Gracias. 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 Gracias.